Música La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Música Ah, una víbora Ondulante La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La voy a encantar Con el sabor Música 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 No, 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 no Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300 El antojo casi me domina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo a mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comelón Y hoy te me pones tus moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi cuchuquita Me sube el colesterol Y esta va para todos los gorditos Ay, como te digo Con mi colesterol en 300 Y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Si quieres que te guise un chicharrón Un pedazo de jamón O prefieres pollo frito mi amorcito No, muy sabroso el chicharrón Tu pohito y tu jamón Pero ahorita nada de eso cariñito Que es lo que te pasa corazón Siempre ha sido comelón Que hoy te me pones tus moños ni gordito No, muchas gracias pero no Que el doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi pochonquita Me sube el colesterol Es que me pongo más barrigón mamacita Me sube el colesterol Que sube el colesterol Que sube el colesterol Que sube el colesterol Me sube el colesterol Es que me acelera hasta el corazón Corazoncito Me sube el colesterol Pero que mira así como fajitas compadre Me sube el colesterol Pero que mira así como el pulido Me sube el colesterol Coma lo que coma Coma lo que coma Coma lo que coma compadre Me sube el colesterol Pero que mira así como chorizo Con huevo Me sube el colesterol Hágale una rueda, Juana Hágale una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto sí es candela pura Porque bailando todo es reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Pienso bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Pero mira, bailen como Juana la cubana Chévere, chévere Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que no se escandela pura Porque bailando toda reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Muévela, muévela chica Vamos a la locura Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Porque no bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y otro para acá pero con ganas chicos Un paso para adelante y otro para acá pero con ganas chicos Tu me conquistaste con un solo beso Tu me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces sabes que por eso Te amo desde entonces sabes que por eso Te encontré una tarde al salir de misa Te encontré una tarde al salir de misa Tu me recibiste con una sonrisa Tu me recibiste con una sonrisa Tu me recibiste con una sonrisa Que vida Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tu estabas comiendo una raja de melón Y se me antojo darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos de Aguascalientes Si señor Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón 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 Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tu estabas comiendo una raja de melón Y se me antojo darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón, 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 agüita de No tenía pareja, vendido me fui a buscar Estaba una morenota, que más no podía pedir Le di que bailas conmigo, por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó La pura sabasura La banda seguía tocando y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba y no podía bailar bien La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado, mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo, esa noche me falló Y por causa de ese chicle en el piso y en el zapato se me aguitó Y por causa de ese chicle en el piso y en el zapato se me aguitó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió Y esta historia le pasó a Juan el Gancho El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Pero miren como luce su figura Como mueve las cadenas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacón Pero miren como luce su figura Como mueve las cadenas al bailar Esa negra Catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota y se le nota que ella goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso cantelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que figurón Pura sabrosura y puro vacilón Viendo esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachacón 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 ¡Ah! ¡Sabarcito! ¡Ah! 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 Mi jaenga siempre está cacaraquando pone un huevo y el agua está cacaraqueando Mi jaenga siempre está cacaraqueando pone un huevo y el agua está cacaraqueando ¡Ahhh! Buenales es con jalupico ¡Sí! Música Mi gallina siempre está cacaraqueando Con el huevo y el agua está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con el huevo y el agua está cacaraqueando Música Yo soy hasta ahí gallinero primo Música 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 A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso Porque es alegre y se baila sabroso A mí me gusta esta cumbia caliente Porque es alegre y se baila sabroso Como la quieras bailar pero báilala Como la quieras bailar Como la quieras bailar Pero báilala como la quieras bailar Música 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 Para amanecer, para amanecer Bailando despegado Cumbia caliente, para amanecer Para amanecer, bailando desjalao Cumbia caliente, para amanecer Para amanecer, bailando amacizado Cumbia caliente, para amanecer Para amanecer, bailando apandichao Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando despegado ¡Qué calor!